qué pasa chavales estamos aquí en un nuevo vídeo y en este vídeo voy a enseñar a cómo quitar la traducción automática del chat de roblo lo primero que tenemos que hacer es entrar al que queramos jugar una vez que estamos dentro del juego como podemos ver aquí en el chat nos pone roblox traduce automáticamente los idiomas compatibles en el chat bueno pues para quitar esto lo único que tenemos que hacer es irnos aquí a los ajustes le damos a configuración y aquí en configuración nos vamos aquí traducción automática del chat aquí lo tenemos activado así que le damos aquí y se desactiva esto lo tenemos que hacer cada vez que entremos a un juego nuevo sé que es un poco tedioso pero no he encontrado otra manera de desactivarlo para siempre así que bueno espero que os haya gustado el vídeo que sobre todo os haya servido no olvidéis de dejar un me gusta un comentario si tenéis alguna duda y si os gusta mi contenido que os suscribáis muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo y